Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabia. Bien, lo veo venir. En la web municipal saldrá concejal ovacionado en el Pleno al ir exponiendo la política del Partido Popular. Mire, le dijimos que era un triunfalismo surrealista y se lo volvemos a repetir. No se puede decir que estamos bien, no se puede decir que estamos fatal. Y entonces, que estamos mejor que Palencia, por decir algo, estamos fatal, señor Blanco. Segundo, habla del esfuerzo por reducir la deuda. Le vuelvo a decir, y usted ha dicho que se hicieron en el pasado ejercicio inversiones necesarias. Un túnel, una cúpula, un puente con poquísimo tráfico. ¿Esas son inversiones necesarias para endeudarnos en 70 millones de euros unos pocos meses antes de las elecciones? Por favor. Tercero, habla que no se ha reducido nada, sino que ha aumentado el esfuerzo por el esfuerzo. Dice, claro, el esfuerzo es el porcentaje. Si antes, cuando hemos dicho que se va jibarizando, se va reduciendo. Y a poco que suba, pues ya está, claro, el porcentaje. Pero ha bajado la acción social. Mire, las escuelas taller han desaparecido. Los jóvenes han perdido las escuelas taller. La ayuda a domicilio se ha reducido en un millón de euros. Los mayores han visto reducida la ayuda a domicilio. Y le digo solamente una cosa, señor Blanco. Mire, usted habla de 500.000 euros. Pues yo le digo, compare el presupuesto. Ya sé que la acción social está en la policía o está en festejo, según usted, está en cualquier sitio y no está precisamente en el área de acción social. Compare los presupuestos de acción social. Año 2012, 25,8 millones. Año 2014, 21,9 millones. Eso es así. Entonces, no cuente cosas raras. Eso es así. 21,9 millones en 2014, 25,8 en 2012. En acción social. Bien. Ante su presupuesto, en Izquierda Unida hemos planteado una serie de enmiendas que afectan a 22 millones, presentando así algunas tanto a los ingresos, enmiendas tanto a los ingresos, a los gastos y a las bases de ejecución. Pretendemos multiplicar la asignación a empleo y acción social. Las enmiendas a los gastos tienen que ver, en primer lugar, con el empleo. Y cuando hablamos de empleo, proponemos favorecer la creación de empleo mediante actuaciones municipales de fomento, tales como empleo joven y escuelas-taller, rehabilitación, obras en barrios y permeabilización de los barrios junto a la vía y refuerzo del plan anticrisis. En total, seis millones. Hablamos de la necesidad de cumplir los compromisos de empleo que se recogen en la plantilla presupuestaria, obligándose a la contratación de todas las plazas de los grupos 4 y 5 actualmente vacantes. En efecto, como ya indicó Izquierda Unida, hay plazas presupuestadas en el capítulo 1 que no se ejecutan. Se producen jubilaciones y no se reemplazan porque la tasa de reposición, salvo excepciones, es cero. En consecuencia, siempre sobra dinero en ese capítulo. Varios millones desde hace años. La ejecución de tales plazas, al estar presupuestadas, cumple con la regla del gasto establecida por la ley. Pueden cubrirse, aunque sea utilizando mecanismos que nos gustan tan poco, pero se pueden utilizar como la bolsa de empleo. La mayoría, si no todas, se concentran en jardines y limpieza. Son plazas de régimen jurídico laboral de los grupos 4 y 5, niveles 9 a 14, en situación vacante. Según la plantilla presupuestaria, hay 97 plazas. Pues bien, comprometanse a hacer esa contratación en los tres primeros meses del 2014. Y planteamos también la creación directa de empleo en acción social. 800.000 euros para unas 20 plazas destinadas a descongestionar los servicios sociales del ayuntamiento, cuando son más necesarios que nunca. En acción social, planteamos el incremento de 4 millones de euros en total. Se propone el refuerzo de planes como la lucha contra la violencia de género, prevención de drogodependencia, infancia, etc. Un millón de euros para mejorar la calidad del servicio y condiciones laborales en los programas de juventud y mayores. Más de 400.000 euros en ayudas de alimentación infantil, escuelas infantiles de emergencia, de vivienda o ayudas a transeúntes. Más de 175.000 euros de incremento en las subvenciones a asociaciones que trabajan cubriendo necesidades sociales y que en los últimos años han visto reducidos sus ingresos a la mínima expresión. 100.000 euros en alojamientos provisionales para personas desahuciadas o víctimas de violencia de género o en situación de necesidad. Y un millón más para escuelas infantiles y centros de mayores. Se trata, en suma, de potenciar unos servicios públicos imprescindibles para que todo el mundo tenga acceso a un mínimo de bienestar. Lo cual, estos cambios en los gastos que decimos de empleo y de acción social requieren modificar algunas partidas, como enunciamos antes, por un valor en torno a los 10 millones de euros. Ingresos. La enmienda a los ingresos se propone en relación a la supresión de la tasa de basuras e incrementar la inspección en el IBI y en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas, por un valor semejante. Volvemos a plantear la necesidad de hacer un convenio con el catastro. Hay muchos inmuebles no catastrados cuya revisión tendría unas repercusiones importantísimas en los ingresos. La ciudad de Valladolid es una de las poquísimas capitales de provincia de España que no tiene hecho convenio con el catastro. Lo volvemos a decir. Y también enmendamos las bases de ejecución, cuatro de ellas dirigidas a mejorar la transparencia. En una de las enmiendas urgimos la aplicación de cláusulas sociales. En otra, que se distingan las inversiones reales de las actuaciones de mantenimiento. En otra, que se hagan públicos en el primer pleno municipal los gastos de los grupos políticos relacionados con la partida presupuestaria de efecto. Y en otra más, proponemos eliminar la asignación de 15 euros diarios sin justificar al alcalde en sus viajes. Pues bien, con estas enmiendas pensamos actuar en favor de la transparencia, pero sobre todo que la acción social se comience a recuperar y que el empleo se vea claramente impulsado. Repito una vez más, como tenemos menos dinero y más necesidades, hay que tener muy claras las prioridades. Por eso es absolutamente improcidente que recortemos el presupuesto de acción social cuando nos estamos dejando un dineral en la nueva iluminación de las estatuas de los ríos de luz. Nueva iluminación, prevista para este año, de las estatuas de los ríos de luz en proyectos de ciudad inteligente o en otras cosas semejantes que desde luego pueden esperar. Si hay necesidad, no es momento de adornos. Concluyo. Nos preguntábamos al comenzar cómo caracterizaría Camus el siglo XXI. Antes la física, la biología, el medio y ahora qué. Permítanme sugerir una respuesta. Es el siglo de la manipulación, de la confusión, de la neolengua, esa forma de tergiversar el idioma y la comunicación con el propósito de invalidar la crítica política. Sí, señor Blanco, puede usted pelear porque los titulares digan que estos son unos presupuestos volcados en las personas y quizá lo consiga, pero sabe que es propaganda. La gente no va a estudiar partida a partida el presupuesto, está claro, pero en su día a día siente que las necesidades cada vez son mayores y los recursos que le ofrece el ayuntamiento menores. Volcados en las personas, no. Los presupuestos que han traído aquí están volcados, sí, pero en sus propios intereses. Nada más. Gracias.